Y le damos la bienvenida al diputado José Maía, diputado del Frente Amplio, presidente de la Cámara de Representantes, uno de los vicepresidentes del Frente Amplio. Bienvenido, un gusto recibirlo. Bueno, muchas gracias y felicitaciones por este nuevo formato, diría que más distendido, muy bueno. Maía, en el Parlamento, los criterios que se utilizan respecto a los viáticos son diferentes de los que se aplican en el Poder Ejecutivo. Recientemente ha salido una normativa que firmó el presidente de la República ajustando el tema de los viáticos y, bueno, planteando que a aquellos que no devuelven los viáticos en tiempo y forma se les suspende cobrar el salario. En el caso del legislativo, ¿cómo es la norma y qué modificaciones va a tener si es que la van a modificar? Bueno, en primer lugar, la normativa vigente en el Parlamento es similar a la que estaba en vigencia en general el Poder Ejecutivo hasta este último decreto. Normalmente lo que se le da a un legislador, en este caso cuando viaja al exterior por una misión oficial, es lo que en el informe muy bien decía, lo que se establece por una escala referida a Naciones Unidas que depende de cada ciudad el costo. Sobre eso siempre se estima que, bueno, tenés un alojamiento, tenés alimentación y traslados y comunicación. Esos son los cuatro rubros que tienen que estar cubiertos. Para ellos el destino, entonces lo que se hacía era una declaración jurada sobre en qué se gastaban los viáticos. Ahora, en el caso del Parlamento, lo que hay es un proyecto de ley que yo mismo presenté y que también tuvo la propuesta de otros sectores dentro del Frente Amplio y que no solo abarca a los legisladores, sino a todos los cargos del Estado. Es decir, es, yo diría, más ambicioso que el decreto del Poder Ejecutivo porque las relaciones exteriores del Estado la hace, por supuesto, Cancillería. Pero también en la cantidad de cargos gerenciales, directores, etcétera, que por razones de trabajo tienen que ir al exterior, con la misma escala de viáticos que un legislador, que un ministro y demás, entonces el proyecto de ley que nosotros presentamos involucra a todos, a todo funcionario público que tenga que hacer una misión al exterior que haga una exhaustiva rendición de cuentas de sus viáticos para qué se utilizó, cómo se utilizó y demás. Ese es el sentido del proyecto de ley. Ahora bien, para desmitificar algunas cosas, porque en esta discusión que no necesariamente tuvo aristas claras en su momento, ¿se puede, de alguna forma, enriquecer un legislador a base de viáticos? En realidad es una discusión que es complicada, porque cuando se le otorga un viático a quien fuere, quienes trabajan en la actividad pública y tienen millones en el exterior, saben que corresponde específicamente a ese promedio. A veces me toca verlo con colegas de ustedes cuando tienen que cubrir una gira de un presidente o similar. Los periodistas tienen que estar cerca del presidente y a veces la distancia que están por alojarse más lejos la tienen en más costo de traslado o lo que fuere. Entonces, el estimado es lo normal que gastás. Si después alguien, a ver, anda como un ratón, y aprieta plata y demás, en fin, me parece que es algo que vos es posible pero no es medible. Y además lo peor que tenés, que lo que podés hacer es que te sea más caro para el Estado el control de situaciones bastante pequeñas que indicar una norma general que te diga vos, bueno, mirá, vos tenés que desarrollar esto en los términos para los cuales se te asignó el dinero y que no tenga más vuelta. Tengo entendido que cuando un jerarca del Poder Ejecutivo viaja desde su dependencia, le alquilan el hotel donde va a estar y además, obviamente, le dan los pasajes. Entonces, eso no tiene que entrar dentro del cálculo del dinero que te dan. En cambio, en el caso de los legisladores es diferente. Se señala que, si bien sí está previsto lo del pasaje, le dan el dinero para que se pague el hotel. Entonces, tener una cuestión como más centralizada, más controlada, da la impresión que sería mejor. Sí, la verdad que lo mejor es tener criterios comunes y que vos tengas una forma de rendir en todo el Estado. Eso es lo que tiene que suceder. Por eso es el proyecto de ley. Para eso se tiene que aplicar. A veces, insisto, tenés que tener en cuenta que los instrumentos tienen que ser prácticos. Entonces, por ejemplo, en el Palacio Legislativo tenés una oficina que se encarga de todo ese tipo de trámites y te dice, para tal ciudad tenés dos o tres opciones. Y bueno, y la tomás, una A, B o C. Pero, digamos, como que no hay mucho misterio. Creo que, en realidad, puede haber alguien que sea, digamos, que le dé mucha vuelta al asunto y que busque algún beneficio económico. Yo no lo descarto. Pero son situaciones muy nimias. Le cambio de tema. Finalmente, Diputados, con los votos del Frente Amplio, definió que los adolescentes en conflicto con la ley penal podrán estar 150 días recluidos sin sentencia. La prisión preventiva. Hay críticas de las organizaciones sociales. Dice que se le aplica una prisión preventiva superior a la de los adultos. ¿Por qué esos 150 días? ¿Por qué no, como era, que estaba establecido entre 45 y 90 días? Sí. Ese, personalmente, para mí era uno de los capítulos más polémicos. Yo, políticamente, para hacerle bien claro, tenía la aprehensión y la preocupación de que mi fuerza política, el Frente Amplio, quedara en contradicción con lo que fue su participación en la campaña No a la Baja y en lo que tiene que ver con una postura con respecto a los llamados, en algunas crónicas, menores infractores. En ese sentido, se trabajó hasta el final por los compañeros que están en la Comisión de Constitución y Códigos y, como venía el proyecto del Senado, hubo modificaciones que esa cantidad de días que está establecida la norma es la que habitualmente, por práctica, en el Poder Judicial se aplica. Se aplica regularmente en los procesos. Se lleva a ley. El tema es que hubo que adaptar el Código de la Niñez y la Adolescencia a las modificaciones del Código del Proceso Penal. Entonces, ahí, necesariamente, quizás, tenga que haber algún ajuste más adelante. Pero en algún momento vos tenías que empezar a hacer cambios, me refiero al Código del Proceso Penal, que mejoraran el derecho de la gente a la larga. Entonces, esto, esta modificación que tuvo mucha polémica en las últimas horas, mejoró en la redacción a como venía del Senado y creo que, bueno, es un punto para reenfocar la discusión sobre los temas de seguridad en general y sobre el abordaje de los menores infractores o de los menores con conflicto en la ley desde un abordaje, yo diría que distinto. ¿Cree que la sociedad está preparada para absorber el cambio que va a implicar el nuevo Código del Proceso Penal? Por lo menos, en ese primer tiempo en donde va a encontrar cambios radicales, como, por ejemplo, la no prisión preventiva en adultos. Sí, bueno, es todo un desafío. El uruguayo en general, todos nosotros, yo, ustedes, cualquier de nosotros, siempre somos, digamos, como temerosos a los cambios. Tengo, por lo menos por la discusión que dieron todos los partidos, porque esto tuvo un consenso muy amplio en el Parlamento, hay un acuerdo general que había que modificar el Código del Proceso Penal. Si mañana me dicen, hay cuestiones que hay que revisar, cambiar, sí, quizás así, pero entiendo que el cambio es para mejorar un estado de situación de cosas que a la larga le da más garantía a la sociedad en su conjunto. ¿Quiere decir que va a quedar así? ¿Los menores, los adolescentes en conflicto con la ley penal pueden llegar a estar hasta 150 días en prisión preventiva? Para determinado tipo de delitos graves o gravísimos. Estamos hablando no de una infracción menor, sino de situaciones realmente graves. Gracias por haber venido, ha sido un gusto. Gracias a ustedes, gracias y mucha suerte en esta etapa. Gracias.